Déjame vivir, déjame sentir, déjame probar Con otra mujer, lo que siento aquí, dentro de mi piel, déjame vivir Quiero respirar, sí quiero comprobar, soy yo otro ser Encuentro pasión, la misma pasión, que sentí yo ayer, y cuando me besabas Fuiste para mí, parte de mi vida, primera mujer, y hoy quiero vivir, vivir Fuiste para mí, parte de mi vida, primera mujer, y hoy quiero vivir, vivir Quiero, quiero, quiero vivir Déjame vivir, déjame sentir, déjame probar Con otra mujer, lo que siento aquí, dentro de mi piel, déjame vivir Quiero respirar, sí quiero comprobar, soy yo otro ser Encuentro pasión, la misma pasión, que sentí yo ayer, y cuando te acercabas Fuiste para mí, parte de mi vida, primera mujer, y hoy quiero vivir, vivir Fuiste para mí, parte de mi vida, primera mujer, y hoy quiero vivir, vivir Fuiste para mí, parte de mi vida, primera mujer, y hoy quiero vivir, vivir Fuiste para mí, parte de mi vida, primera mujer, y hoy quiero vivir, vivir Yo dije, quiero, quiero, quiero vivir Fuiste para mí Gracias por ver el video.